¿Cómo les va? Buenas tardes, hola Nelson, bella tarde. Con la medida, con la medida. ¡Oh! ¡Qué fin de semana hemos tenido! ¡Oh, mierda! Ni un respiro, querido. Nada, nada. ¡Qué locura! Tremendo, tremendo. Pare un poco, ministro, pare un poco con tanta medida. ¿Qué, qué? Porque si paro me quedo estancado. No, la idea es el movimiento, el flujo, lo importante es el flujo. ¿Quiere mostrar ese hiperactivo como Manzur? Bueno, pero a Manzur no le fue bien así. Una alegría. Lo que pasa es que él no tenía acceso a toda la botonera, como tengo yo. ¡Qué canchero, eh! Él tenía solo una empresa. Pero de todas maneras, la verdad que aprovecho, ministro, para felicitarlo realmente. ¡Qué máquina de mejor! Sobre todo por los salarios que se cobran en el Estado. ¿Viste? Claro, porque han hecho el cálculo, viste que el bono es para la gente que cobra menos de 400.000 pesos, ¿verdad? Entonces han hecho unos cálculos allí donde aparentemente en el sector privado habría 5 millones y medio de trabajadores con derecho a cobrar. Veremos si las empresas lo pueden pagar. En cambio, en el Estado solamente 350.000. O sea que todo el mundo cobra arriba de 500 lucas. ¡Qué buen empleador! La verdad que es un gesto, ¿no? Es un gesto de nosotros. ¡Qué maravilla! Con la nuestra. No, que no cobramos ese bono. Y no, y si cobran casi un palo. No de idea, no de idea. Ocho gambas, un palo. ¿Qué? Es tremendo. Es tremendo. Es una maravilla esa historia. Y bueno, el esfuerzo que venga del privado. Es cierto que solamente el Estado Nacional, eso es verdad, pero bueno. Radiografía de un país. Traordinario eso, Nelson, pero ¿vos te das cuenta? Es espectacular la historia. Es increíble, es increíble. La Argentina es lo que da. Igual tanta cosa. Por eso los que están en el Estado piden más Estado. Claro, porque si quieren ir. Y los jóvenes prefieren entrar al sector público. A ver, si esos trabajadores privados quieren cobrar el bono, bueno, que esas empresas sean nuestras. ¡Eh, no! ¿Qué dice? Está loco. No, no, tenga cuidado. Tiene que empezar a filtrar. Sería una idea, ¿no? Claro. No, que estaba mirando que no lo sigue tanta gente en Instagram. Yo pensé que le iba a seguir millones. A Mimó le tiene que hacer una story, ¿no? Un actor. 213 mil personas nada más. Claro, ahí. Igual, pero él sigue a Bizarrap, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es un cambio de estrategia, ¿no? Que haya anunciado esto a través de las redes, ¿no? Sí, sí. Cuotificar, sí. Están dapero, ¿no? Sí, bueno, pero 213 mil seguidores. No es que tiene millones. Es increíble. A ver, espérate. La maquinita, ¿cómo está? ¿Cuánto tiene mi ley? Vamos a ver después. No, mi ley tiene más. La maquinita, querido, la maquinita. Imaginate, Nelson. Usted está con vos. Mi ley tiene 2 millones 710 mil. Gigante de tener más. Patricia Bullrich. Bullrich. A ver, cuando tiene... Sí, sí, ahí también aparecieron unos cálculos. Tiene más que yo 573 mil. Y sí. Y bueno, el doble. Vamos a ver después del 23, ¿no? 213 mil. Claro, claro, claro. Poquitos tiene... Los seguidores son dinámicos. El dólar volvió a subir, vio, a pesar de las medidas. Sí. 738. Sí, qué querés. Mirá los comentarios de Instagram. A ver. Y a los jubilados que aportamos nos castigan. Aportaste, jodete. No cobras la mínima, te castigan. En las urnas tendrás la respuesta. Sí. Es una vivianza, ¿no? Bueno, pero... El mensaje no se entendió tan claramente. Sergio. ¿Sabés cuál es la mejor medida de Sergio? Tu renuncia. Vamos a ver cuánto dura el comentario antes de que lo elimine. Son malos, son malos, son malos. A ver quién... El tema de los jubilados lo conoce bien Asa porque, bueno, él estuvo en la ANSES, así que... Claro. Es uno de los que inventó la joda. De Bú, ¿no? Claro, sí. Mamita. En esa misma postrona. Fue punta a pie su carrera. Claro, ¿qué te parece? Sí, 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 sí. Sí, sí, recuerdo. Mirá, la mayoría son buenos comentarios. Hacemos un esfuerzo. Hacemos un esfuerzo. ¿Qué le dicen de bueno? A ver. ¿Qué le lo felicitan? Mirá, de medidas para las pymes, por ejemplo. A ver. Ni en pedo llegás a ser presidente. No. Inflación 125% y seguirá creciendo con vos. No te crees capaz. Pero esa no es buena, ese comentario no es buena. Hay muchos haters, muchos haters. Sí, sí, sí. Es raro porque en Instagram en general son toda gente que... Dice una. Es muy gracioso ver los comentarios de apoyo. ¿Son todos políticos o que trabajan para el Estado? Ja, ja, ja. No tienen ni idea cómo vive la gente. Los chicos están cagados de hambre gracias a ustedes. Ajá. Buenísimo. Buena idea fue usar las redes. No, ojo. Y después están los que son funcionarios de él. Claro. Por ejemplo, Jorge Onofrio dice... Ah, un crack. ...grandes medidas para llevarle alivio a cada argentino y argentina. Muy bien. Es como si nosotros te retuitiéramos ahora en el... Olídate. Qué disparate, qué disparate todo, ¿eh? Además debe ser uno solo el que escribe todo lo mismo. Hay que alinear la tropa. Sí, sí. No, son varios community. Claro. No, son varios. Muerden varios. No, es insuperable, es insuperable. Es una cosa increíble, ¿no? Que no está... Pero es lo que le queda para los que vengan. No anda a arreglar esto, ¿no? Pero bueno, qué duro que está todo. No, tremendo. Qué peleas que hay entre los economistas. 7, 3, 8 cerró el dólar, ¿eh? Sí, sí, Marcelo. Sí, Marcelo, sí, sí. Y el contursi, el contursi. Sí. Está diabólico, ¿viste? Camino de ocho gambas. Sí. Tremendo, tremendo. Camino de ocho gambas. Tremendo, tremendo. Estamos ahí. Mirá, te repaso los últimos números. A ver, dale. El cierre de los mercados, el oficial 3, 67. 7, 7. Sí. Lindo. Mirá, dólar libre, 7, 87. Riego país, 2,042. Eso ya está. Sí, sí, sí. El riego país. Estaba peor, ¿no? Estaba peor ya, sí. Después el solidario, 6, 42, con 2. Si quiere. Pero aprovechar. Pero hoy los bonos y las acciones subieron fuerte, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué será? ¿Será el efecto melconián, Carlos? ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cuándo viene? Y bueno. Y bueno, entraron a subir las acciones. Hay que generar expectativa, ¿eh? De a poco. Vamos de a poco, piano, piano. ¿Pero cuándo lo presentan? ¿Mañana? Eh, bueno. Paciencia. Eh, claro. Pero, Carlos, ¿no hay un tema de estrellato ahí un poco? Pero tiene pico. Sí, los internos, ¿no? Todos se llevan bien. ¿Podrían jugar un picadito en Valentín Alcina sin pegarse de él? Eh, no. Tampoco, Pidá, juegolito. Pierna fuerte. Se juega como en Valentín Alcina. Sí, dale. Eh, dale que va. Claro, claro, claro. Mami. Sí, sí. Mami. Eh, uy, una empujadilla. Claro, claro, un toquecito. Eh, sí. No le hace mal a nadie. No es muy técnico eso, no es muy técnico eso. No, 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 no. Eh, no fui, eh, no. No, levanta las manos. Claro. Claro. Mañana. Si no es mañana, eh, pasa. Bueno, tenemos que hablar un día de esto, Carlos. Sí. Este agosto es interminable. Sí, sí. Eh, más largo que Esperanza de Pobre. Sí, sí. Qué buena nota que hiciste ayer en Si Pasa Pasa, Willy con Horacio Liendo. ¿No? Con Horacio Liendo. Sí, sí, efectivamente. Muy interesante, sobre todo para lo que puede venir. Tuve el privilegio de conducir uno de los programas favoritos míos aquí en Rivadavia, efectivamente. Muy bueno, muy bueno. Y conocí a toda la banda de Hortel. Ah. Qué banda. Una gran nota, una gran nota con Horacio Liendo. Qué banda. Muchos conceptos jugosos. Bueno, se está discutiendo mucho si bimonetarismo, si la organización. Total, claro. Total. Total. Total, para discutir. Claro. Acá. Estamos tomando whisky en el Titanic. Hola, Carlos Contra. Qué programa tenés hoy, eh. Sí, sí. Hombre. Atención, porque hoy Pancho Olivera nos va a hablar de los empresarios cercanos a Massa. Ah, mira, ya que tiene un rato largo, digamos, le vas a dar, le tenés que dar por lo menos media hora. Sí, mínimo. Tiene que poner la lista. Claro. Empresario no cercano a Massa, uno, Galperín, porque está en Uruguay. Vas a tener que ser más chica de la editorial. Pero embocaron al pobre Galperín con el asunto de las billeteras digitales. Sí, sí, sí. Hay bronca. Sí, 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 sí. Bueno, gracias a los oyentes. Daniel Pardini dice, Carlos, el lunes pasado estuviste ahí nomás de estallar de risa cuando Vilota, hablando del juez del prostíbulo, se refirió a Gatúbela. Se enfocó la cámara y lo controlaste ahí. Abrazo grande. Daniel de las flores. Sí. Mirá que atentos, eh. Mirá vos. Mirá cómo están. Todo, todo. Prestan atención. Pasa que Vilota. Trae información. Además, ¿quién será Gatúbela? Claro, claro, claro. Imagínate. Patricia Troncoso también nos escucha. Un beso grande. Otro para el amigo Mario Famá, mirá. A ver. Siempre nos actualiza, eh. Un tipo le dice una señorita. Papá. Bueno. Una señorita de Only Fans. No. Está muy de moda. ¿Cuánto cobras? 10.000. Te doy 3.000. No puedo. Cobro 5.000 pesos por día. Te ofrezco 3.000. No, tómatelas. A la media cuadra se encuentra con su mujer. Vuelve a pasar delante de esta señorita. Y esta le dice, ¿viste? Por 3.000 pesos lo que te llevás. No, es lo que está pasando. No. 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 ¡Gracias!